Todos los vecinos pueden acercar aquellos computadoras electrodomésticos que tengan latas de pintura vacía, medicamentos vencidos y de esa forma nosotros desde el área de gestión ambiental darles un tratamiento gracias a la colaboración de empresas que participan, hay muchos actores que están involucrados en esta campaña, que hacen que el residuo tenga la disposición en el lugar que tiene que estar. Y que no tengamos complicaciones después por su tratamiento. Estos elementos considerados residuos peligrosos domiciliarios, porque aclaramos que no es para empresa ni para industria, sino que es para el vecino y para el domicilio particular que tengamos estos productos, se tratan en la planta de tratamiento de residuos especiales o peligrosos que es IPE.